Muy buenas chicharrones, hoy vengo a hablaros de Buff, Buff es una aplicación autorizada de Overwolf. Para ganar monedas de Buff no tienes que pagar nada, solo dejar que Buff se ejecute en segundo plano y jugar a tus juegos favoritos, incluyendo a LoL, Valorant, Fortnite, Dota 2, PUBG y muchos, muchos más. Eso no va a afectar para nada al rendimiento del juego. Puedes canjear las monedas que ganes en el mercado de Buff y conseguir de esa manera claves de juegos, tarjetas de regalo de Steam, Riot Points, skins, códigos de regalo de Google y un montón de premios extra. Descarga muy fácilmente con el enlace que te he dejado en la descripción y empieza a disfrutar de todas las ventajas que te ofrece. ¡Yepa, buenos chicharrones! Aquí estamos un día más en un vídeo de Last Day On Air. Y hoy vamos a ver cómo hacer esta aldea infectada, una de las dos zonas nuevas que tenemos hasta ahora en la temporada 14 y casi más importante que cómo hacerla o qué objetos llevar, vamos a ver qué armas y qué armaduras o qué comida llevar, para ahorrar lo máximo posible, casi más importante que eso es cuándo hacer la aldea infectada. Porque ya sabéis que estas zonas, tanto la aldea infectada como el puesto de avanzada Génesis, estas dos zonas se reinician cada 12 horas, pero hay algunas misiones que tenemos que hacer concretamente dentro de la aldea. Y el problema es que las misiones que tenemos en el puerto se reinician cada 6 horas. Es decir, nosotros vamos a reiniciar la aldea, vamos a reiniciar las misiones habitualmente a la vez, pero imaginaos que al reiniciar las dos cosas a la vez, lo que hacemos es hacer lo primero esta aldea. Si limpiamos la aldea, tendremos que esperar 12 horas o tendremos que esperar después de esas 6 primeras horas que se hayan cumplido estas misiones, ¿vale? Para poder hacer la aldea otra vez. Pero fijaos lo que pasa ahora. Yo siempre cuando voy a hacer la aldea, lo que hago es, abro la aldea, pero no la hago, hago la primera ronda de misiones. Pasan esas 6 horas, ¿vale? Obviamente si me obligan a alguna de esas misiones ir a la aldea, voy y hago alguna misión, pero si no, me espero. ¿Por qué? Porque si yo hubiera limpiado la aldea hace 6 horas, ya no podría hacer en esta segunda ronda de misiones esta misión que tenemos aquí. Fijaos, nuestros exploradores dicen que han empezado a aparecer nuevas formaciones de esporas en la aldea infectada. Dirígete a la aldea infectada y examina el extraño objeto. Esta misión en concreto, creo que incluso después de haber limpiado la aldea, es posible que incluso la pudiéramos hacer, aunque yo no me arriesgaría, ¿vale? Pero esta en concreto puede ser que sí. Pero hay una que tenemos que matar un zombie específico que solo sale en la aldea. Es este jefe que tiene la cabeza abierta y un brazo súper grande, ¿vale? Pues ese jefecillo, esa especie de zombie grande, solo lo vamos a poder matar si no hemos limpiado la aldea. Ya digo que esta misión no estoy del todo seguro. Es posible que incluso después de haber matado todos los zombies podamos seguir haciendo esta misión, pero aún así, mi consejo sigue siendo válido. He esperado a la segunda ronda de misiones para limpiar por completo la aldea. Bueno, llegamos a la aldea, chicos. Venga, vamos a ver lo que vamos a gastar hoy. ¿Qué os recomiendo yo que traigáis? Pues mira, mis dos armas favoritas en cuanto a relación calidad-precio. Si tenéis el cuchillo de carnicero con estas modificaciones, esto es 10 de 10, ¿vale? O por lo menos que haga 20 de daño, ¿vale? Con alguna modificación que haga 20 de daño. Este hace 22, un poco mejor, pero mínimo que haga 20 de daño porque los zombies van a tener 80 de vida. De esa manera, le matamos de 4 golpes o de un golpe triple y uno normal. Si nos hace menos daño, si lo tenemos sin ninguna modificación, ahí casi os recomiendo casi mejor la palanqueta, ¿vale? Nos va a dar 5 golpes igual, pero bueno, es un poco más barata. Bueno, valen más o menos igual. Cualquiera de las dos nos valdría, pero en este caso sí que a lo mejor os recomendaría la palanqueta, tiene más rango. Bueno, cualquiera de las dos está bien si no tenéis modificaciones, pero si tenéis alguna modificación que le suba el daño al cuchillo de carnicero hasta 20 de PS, por lo menos, perdón, 20 de daño, más que suficiente. ¿Algún arma de golpe triple? Desde luego la maza de sierra, el mejor arma de golpe triple, y si no, pues una maza o alguna cosa así. Lo que tengáis, ¿vale? El arma que haga más daño para golpe triple. Comida con unas latas o unas zanahorias nos va a sobrar y ropa, no hace falta traer ropa demasiado buena, de hecho, podéis hacerlo hasta desnudos, ¿vale? Pero bueno, con esta ropa vaquera, estos pantalones vaqueros, esta ropa de obra vaquera, ¿vale? Nos valdría. Yo he traído piezas, bueno, un poco de todo, que era lo que me sobraba, pero la armadura no es demasiado importante, con armadura básica o armadura vaquera nos va a sobrar. Vamos a empezar, chicos, se gasta muy, 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 muy poquito, hay que matar no demasiados zombies, ¿vale? Pero vamos a sacar bastante recompensa para la temporada, ¿vale? Ya veis, con este arma, golpe y golpe. Lo bueno que tiene es que no nos llega ni a tocar, ¿vale? Con el cuchillo de carnicero, si hace 20 de daño, ya veis que le metemos de 60, bueno, en este caso es 66, y un segundo golpe lo remata antes de que el zombie nos pueda hacer nada, ¿vale? Aquí si queremos dar golpe triple nos tenemos que ir por aquí. El problema es que nos va a haber otro de los zombies, ¿vale? No le podemos dar golpe triple a todo. Nos tenemos que ir por aquí, llamar a este zombie de aquí, ¿vale? Vamos a esperar a que deje el gas, ¿vale? Matamos a este, ¿vale? Porque si no, no le podemos dar golpe triple a los demás, ¿vale? Ese lo tenemos que quitar aquí. Si nos hubiéramos acercado por aquí, nos hubiera visto igualmente, y seguramente ya nos hubiera visto este también, ¿vale? Matamos a este corredor, nos vamos por este lado, ¿vale? Y fijaos, nos vamos a ir a por el gordito, ¿vale? Si lo hacemos bien el flaco, mierda. Si lo hacemos bien el flaco no nos vería, tío. Me voy a salir y voy a volver a entrar porque me he movido, y ahí, si lo hacemos bien, el flaco no nos vele. Podemos dar golpe triple a el gordito y el flaquito no nos vería. Si es que las prisas no son buenas, las prisas no son buenas. A ver si venimos por aquí pegaditos, ¿vale? Pin, 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 pin. Vale, que venís pegados, ¿vale? Pero, cuidado, ¿vale? No pasa nada, eso explota, pero no nos hace daño, ¿vale? Es para una misión que se puede hacer aquí también. Y si nos venimos hasta este lado, pero bien pegaditos a la pared, ahora, no como he venido yo la primera vez, como un elefante en una cacharrería, le damos un golpe triple, ¿vale? A este señor, se va a quedar casi muerto, se acerca, le daremos un golpe, nos venimos aquí para que no nos mate el gas, esperamos que pegue el gas, y ya veis que ese zombie ni siquiera nos ve, ¿vale? Hay que hacerlo bien, ya digo, hay que ir muy pegadito. Si nos ve y queremos ahorrar, podemos hacer lo que he hecho yo, salidnos fuera. Y si no, pues le matamos normal, como veáis, ¿vale? Pero de esta manera ahorramos un montón, porque fijaos, es que prácticamente ningún zombie nos va a pegar en esta zona, prácticamente, si lo hacemos bien, prácticamente ningún zombie nos va a llegar a impactar, ¿vale? Llevamos esto aquí, ¿vale? Por aquí agachados, casi todo lo podemos hacer aquí agachados, ¿vale? Bueno, casi todo, yo diría que todo. Lo podemos hacer agachados y prácticamente a todos los zombies de la aldea le podemos dar el golpe triple y eso nos va a ahorrar un montonazo, ya digo. Con el cuchillo de carnicero, perfecto. Que no tenéis cuchillo de carnicero y no queréis recibir daño, podéis usar katana o podéis usar machete, pero no hace falta usar armas tan avanzadas, ¿vale? Con armas más baratas nos sirve también. Vamos a lo primero a matar todos los zombies y luego vamos abriendo todas las casas, que también hay un pequeño truquillo en las casas para ahorrar lo máximo posible. ¿Veis? Aquí esto nos va a explotar también, pero no nos hace absolutamente nada, ¿vale? Ahí, si nos acercamos demasiado ya, nos pega un poquito el gas, ¿vale? Por acercarnos demasiado, pero si le dejamos que explote y nos alejamos otra vez, no nos hace nada. Este es el jefe y este es uno de los motivos o el motivo principal por el que es mejor reiniciar esta aldea, pero no hacerla inmediatamente, esperar 6 horas a la segunda ronda. Porque si yo hubiera limpiado esta aldea entera, hubiera matado todos los zombies, según la abro y en la segunda ronda de misiones me piden mata renqueantes en la aldea infectada, no lo hubiera podido hacer porque los renqueantes ya hubieran estado muertos y todavía quedarían 6 horas para que se reiniciara la aldea. Así que, ya digo, ese es mi consejo, luego ya vosotros lo he organizado como podáis. Este si le damos golpe triple con la sierra, muchas veces le vamos a arrancar un brazo, no siempre, ¿vale? Pero mira, ahora ya se lo hemos arrancado, ¿vale? En ocasiones cuando le metamos un golpe triple o le hagamos daño le vamos a arrancar el brazo. No sé exactamente a qué obedece, porque a veces que le arrancamos el brazo, la mayoría de las veces que le damos un golpe triple se lo arrancamos, pero otras veces no. Así que, bueno, hay que lo sepáis como dato, que si le arrancamos el brazo nos va a hacer menos daño, pero ya ves que con un golpe triple se queda sin vida enseguida. Este, aún con cuchillo de carnicero, si lo hacemos bien, no nos va a ver el otro zombie, ¿vale? Me voy a alejar para que no me vea, ahí está, pero no nos ve el gordito, ¿vale? Parece que está cerquita, pero no nos ve, le podemos dar un golpe triple sin ningún problema, ¿vale? Ahora aquí esperamos que pase el gas, le meto un golpe triple, me voy para acá, no quiero que me den ninguna de los dos gases, bueno, ahora este me va a dar un poco, me alejo, que no me dé mucho ese gas, esperamos que pase, y ahora vamos a empezar, bueno, vamos a matar este primero ya que estamos, y vamos a empezar a abrir las casas, y las casas, vamos a hacer un pequeño truquito, bueno, estos que se levantan, si nos quedamos en su espalda agachados, no nos ven, ¿vale? Cuando nos acercamos, él si nos ve, ¿vale? O nota la presencia, ¿vale? Pero en cuanto, si nosotros estamos agachados, no nos va a ver. Cuidado con este gas, que es bastante fastidioso, ¿vale? Aquí estamos, aquí nos vamos a poner el cuchillo de carnicero, y ahora fijaos, estas casas las podemos abrir estando agachados, si le abrimos agachado, ¿vale? En teoría no llamamos si alguien de pie no nos ve, pero los que están tumbados sí nos van a ver, y para los que están tumbados es mejor hacer un pequeño truquillo para poder darle golpe triple. Abrimos la puerta y nos vamos rápido a su espalda, ¿vale? Si es que podemos, que a veces nos vamos a enganchar a lo mejor, ¿vale? Abrimos y nos vamos rápido a su espalda, a ver si puedo pasar, no puedo pasar, ¿veis? No me deja pasar, vale, porque estaba tumbado y no me deja pasar él. En otro zombie lo vais a ver un poco más claro, ¿vale? En otro zombie, este no vamos a poder, ¿vale? Este no vamos a poder, pero va a haber otro zombie que sí lo vamos a poder hacer más claro. Es que este, según se estaba levantando, por lo que sea, nos bloquea ahí un poquito, ¿vale? Si lo conseguís hacer y nos metemos en su espalda, nos podemos agachar y después darle golpe triple. Lo vais a ver en otro zombie un poquito más adelante, ¿vale? Estas casas las vamos a ir limpiando. Esta casa, antes de limpiarla, hay que darle golpe triple a este señor de aquí atrás. Si no tenéis la vida completa, que no os dé miedo que os den estas esporas, porque os bajan la vida máxima 20, pero ya veis que yo me voy a quedar en 89 y no voy a perder nada de vida. La vida máxima va a bajar, ¿vale? Ahora va a volver a subir y no hay ningún problema. Así que esas esporas podemos correr un poco por el mapa si no estamos llenos de vida, porque nos da exactamente igual. Vamos a darle golpe triple a este señor de arrancamos el brazo. No, otra vez, esta vez tampoco. Oye, esta vez tampoco. Mira, ahora sí se lo hemos arrancado. Ya digo, hay veces que dándole golpe triple se le arranca el brazo y otras veces que hay que hacerle un poquito más de daño para poder arrancárselo. Pero bueno, ya digo que no representa un problema. ¿Veis? Estamos ahí a 77 de vida. Me da igual, me da igual que me dé esto porque no me va a bajar la vida. Esta es una de las cartas que hay aquí de la historia, ¿vale? Por si las queréis ir leyendo todas, aunque ya las vimos en el vídeo de la actualización. Y ahora necesitamos unas cuantas achuelas. Necesitamos creo que una achuela o dos achuelas en esta zona porque tenemos como mínimo un cofre, una puerta y no sé si otro cofre más, ¿vale? Cada raíz que tengamos que romper, ya sea de un cofre o de una puerta, nos gasta medio achuela normal. Yo me he traído madera y piedra de la base, ¿vale? Podéis traer las achuelas ya hechas, como queráis. Yo ya me lo he traído hecho para ir gastando lo que me vaya pidiendo, ¿vale? Recogemos todo esto. Y en esta casa, fijaos, creo que es esta en la que hay un zombie que está también tumbado. Si nosotros abrimos, ¿vale? Nos vamos rápido a su espalda, nos agachamos. ¿Veis este? Me hacía algo de colisión, pero he podido pasar por el lado derecho. Si hacemos esto, nos vamos a poder meter detrás y darle golpe triple. Y de esta manera no me va ni a tocar, ¿vale? Vamos a ahorrar todavía más. Son pequeños detalles, son tonterías, pero, oye, nos vamos a ahorrar unos cuantos golpes de arma, ¿vale? Y encima armadura y comida. Así que, oye, todo ventajas, ¿vale? No nos queda ya mucho, nos quedaría esta casa, ¿vale? Ya veis, nos ha gastado medio achuela en la otra casa y aquí se nos va a gastar justo la achuela en cuanto rompamos aquí. Ya veis, herramienta rota, ¿vale? Se nos gasta justito, ¿vale? Justito, justito, justito. Medio achuela para cada una. Creo que queda algún cofre más todavía de estos. Ya veis que aquí nos dan estas bolsas térmicas, estas cajas. Nos pueden dar también planos, ¿vale? Ya veis aquí, veis, otro achuela que nos hace falta para este. Estas cajas también nos pueden dar, aparte de cosas para la temporada, nos pueden dar planos para ganar experiencia con Génesis, ¿vale? Esos planos que podemos encontrar en las alcantarillas, si os acordáis, ¿vale? Lo podemos encontrar aquí también. Mira, una pila no está mal, más cajitas, perfecto. Más viales, más cositas para la temporada. ¿Qué nos queda por aquí? No nos queda mucho. Sí, veis, alguna cosita más quedaba todavía, ahí por romper. Un par de achuelas, de momento con dos achuelas, es lo que hemos gastado para todo. No me acuerdo si queda alguna cosita más, pero bueno, de momento con esto no vamos mal. Abrimos esto, vale, para saber ya también lo que tenemos que gastar, porque ya si sabemos que son dos achuelas, las traemos. Aunque, ojo, aquí creo que queda algún árbol. Podéis traer, podéis traer si queréis algo de piedra y con la madera talar esta madera también, ¿vale? Y no gastáis tanta madera, pero bueno, por no perder tiempo tampoco hay muchísima madera. Creo que no me queda nada más, si no me equivoco. Voy a hacer un último repaso. Efectivamente, todo recogido. Lo único que queda es esta zona de este pescado, que ya sabéis que tenéis que pescarlo con una granada. Si queréis pescarlo, ¿vale? Si os lo piden en alguna misión, en alguna historia, hay que pescarlo con alguna granada. O sea, no nos sirve, ¿vale? Mira, ahí lo veis ahí, que peces ahí lo veis nadando, ¿vale? Bueno, pues esos peces los tenéis que pescar con una granada, no nos vale pescarlos con una caña. Zona bastante sencillita. Fijaos lo que hemos gastado. Nos hemos traído, más o menos teníamos una sierra entera, porque, bueno, de sierras que hemos gastado, creo que tres golpes o cuatro golpes o algo así, más o menos, de los tres o cuatro zombies gordos que hay. De estos achuelas teníamos tres, no llegaba a tres y medio, tres y cuarto o algo así, más o menos. Hemos gastado como media achuela, medio, perdón, cuchillo de carnicero, ¿vale? Medio cuchillo de carnicero modificado, y si no, palanqueta o lo que queráis, ¿vale? Si no está modificado, a lo mejor gastáis uno más, pero con uno os va a sobrar, y si no, os traéis un machete, una katana, lo que queráis. Medio achuela, ¿vale? Medio cuchillo de carnicero, perdón, dos achuelas para romper los cofres y las paredes. Ropa no hemos gastado casi nada, porque prácticamente nadie nos ha pegado, y comida creo que hemos gastado tres latas o algo así, y si no las hubiéramos gastado, tampoco nos habríamos muerto. Conseguimos un montón de recompensas de la temporada, una zona muy sencilla, muy rentable, ganamos un montón de puntos además para el Antídoto, si os fijáis, vamos a ir ganando un montonazo de puntos para el progreso individual y para el progreso global también, ¿vale? Así que una zona que no hay que perderse nunca, muy baratita, ya habéis visto lo que yo he gastado, y que encima nos va a servir para todo esto. La recomendación que os doy, sí que que lo hagáis, como os digo, reiniciar esta zona a la vez que reiniciáis las misiones del puerto, pero no la hagáis hasta la segunda ronda de misiones, que como os pidan estos renqueantes, no los vais a poderme dar y vais a perder ahí algunas misiones. Bueno chicos, espero que os haya gustado el vídeo, que os haya gustado esta guía, si es así, dejadme un buen like, compartidlo con todos vuestros amigos, y ya sabéis que aquí, nada más importante, supermeredarse, me voy a dejarse.